¡Aplausos! ¡No es justicia, es abus! ¡No es justicia, es abus! ¡Aplausos! 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 ¿Qué puedo pensar? Es una indignación total y absoluta. No puede ser que nos desprecien tanto. Es una sensación de desprecio absoluto a la mujer. No tendremos ese reconocimiento de derecho que nos corresponde. Esa es la sensación que tengo. Tenemos que reconocer un derecho que tenemos. Y el derecho es a decidir nosotros qué es lo que queremos hacer. Con nuestra vida, con nuestro cuerpo y con nuestra situación. No puede ser que vayamos por la calle y ya no podamos ni salir pensando que si nos hacen algo, no van a tener ni condena. ¡Es criminal la justicia patriarcal! ¡Es criminal la justicia patriarcal! Creo que las personas que habitan la masculinidad tenemos una responsabilidad en la sociedad y tenemos una responsabilidad para cambiarlo y para dejar de agredir y dejar de enseñar y de validar el machismo entre tíos y estas actitudes entre hombres. ¡�� stopped en todo! ¡Fque es de börjar! ¡Fque es de primera vez! 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 så tiefe de emperor y en la de la escuela Partillo, partillo, subocan el bordillo, subocan el bordillo. La justicia patriarcal, excriminar la justicia patriarcal, excriminar la justicia patriarcal. La nostra millor arma, la solidaritat. La solidaritat, la nostra millor arma, la solidaritat. La nostra millor arma, la solidaritat.